Hugo Martín, de la Dirección General de Escuelas, aquí en la zona este, para hablar fundamentalmente del anuncio que se dio a conocer en la jornada de ayer y tiene que ver con el uso de barbijo optativo, decimos, en las escuelas, fundamentalmente en los grados más pequeños, de los chicos más pequeños. En primer lugar, muchas gracias por este contacto, Hugo. No, Marcela, gracias a usted. Buen día. Bien, ¿qué nos podría comentar acerca de esta decisión que se ha tomado por parte de la Dirección General de Escuelas? Bueno, ayer se ha emitido un memorándum en el cual se establece que a partir del lunes 14 el uso del barbijo sería optativo en los alumnos de nivel inicial y de primaria, de primero a centro. Yo he aprovechado esta oportunidad para hacer algunas consideraciones. En primer término, es válido aclarar que si bien es una decisión que toma la Dirección General de Escuelas, se realiza siempre en conjunto con salud, ¿sí? Responde, obviamente, al estado de la pandemia en este momento, ¿verdad? Los distintos estados de la pandemia nos fueron permitiendo empezar con algún tipo de presencialidad, incrementar la presencialidad, llegar a la presencialidad total. Y en este momento, debido a la curva, debido a los casos, estamos en condiciones de plantear estas alternativas, ¿sí? En esto quiero aclarar algo. Las personas adultas, docentes, heladores, continúan con el uso del barbijo. Lo que esta disposición establece es que los chiquitos de jardín, salita de cuatro, salita de cinco, y los chicos de primaria, en forma optativa, pueden usarlo o no. Bien. ¿Los alumnos de primaria va a ser de toda la escuela primaria o de algunos grados, nada más? De primero a séptimo, de primero a séptimo. En esto entrarían los chicos de jardincito, salita de cuatro y cinco, y de primero a séptimo a la escuela primaria, ¿sí? Yo hablaba recién con algún otro medio y me decía, cómo sería esto, si esto se iba a implementar para los alumnos de secundaria. Y yo le contestaba que nosotros tenemos un criterio de trabajar 15 días con las medidas que tomamos, ¿sí? Es decir que se establece una estrategia, la desarrollamos durante 15 días y evaluamos cómo ha funcionado, si ha dado buenos resultados o no. Y sobre esa base seguimos tomando otras estrategias, que sería avanzar en el uso del barrijo en forma voluntaria para los chicos de la secundaria. Y digo que es voluntaria porque en realidad hasta este momento y hasta mañana todos los chicos tenían que asistir con el barrijo, era una de las normas del protocolo. A partir del 14, el uso del barrijo en jardín y en primaria es voluntario. Es decir que si un papá decide que su niño vaya con barrijo, no hay ningún problema, lo puede usar sin inconvenientes. Y en caso de que opte por no usarlo, también esta es alternativa. Hay algo que esta pandemia me enseñó, es que es muy difícil platicar más allá de 10 o 15 días. Nosotros esto, a este criterio, lo tuvimos con la primera convocatoria, la presencialidad, luego fuimos incorporando. Siempre planteamos que luego de una medida se establecen 15 días de trabajo. Y ahí se evalúa. Es probable, y en esto, que ojalá sea así, que todo esté bien y pueda seguir avanzándose en el resto de los niveles. Pero bueno, siempre está la alternativa, ¿verdad? Reitero, todas las medidas que tienen que ver con la convocatoria, la presencialidad, en este caso con el uso voluntario del barrijo, y con las medidas que tienen que ver y que se toman en el marco de esta pandemia, responden siempre a ese criterio, en implementarlas, hacer un análisis durante estas dos primeras semanas, y sobre todo avanzar o hacer los ajustes que sean necesarios. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los docentes, no? De esta decisión, ¿se les había informado? Sí, a ver, incluso esto parte por pedidos en muchos docentes, ¿sí? El uso del barrijo en los chicos condiciona mucho, y en muchas secundarias, lamentablemente tuvimos que utilizarlo por una cuestión de protocolo, pero así como no es lo mismo las clases virtuales, que en algún momento fueron el único camino a las clases presenciales, el barrijo también presenta algunos inconvenientes, el uso del barrijo puntualmente en los niños más chicos, ¿verdad? Si me lo dijo, se ve cuando un niño habla, cuando un niño lee, cuando un niño está contento, cuando un niño no lo está, ¿sí? Creo que en su momento fue indispensable, necesario e indispensable, pero sí convengamos que así como si tenemos que optar entre las clases virtuales y la presencialidad, la presencialidad, la que gana terreno, en este caso también, que los chicos estén trabajando en el aula sin el barrijo, genera este tipo de cosas que hasta muchos docentes lo venían pidiendo.